Música Me habla un día Mariana Garza, a mi casa Me acuerdo que le llamé y que le dije que le iban a hablar de la oficina del señor O'Farre Yo soñaba con estar en Timbiriche Yo me aprendí a las coreografías desde ver al público, de ver al grupo, perdón, en la tele Música 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 Es difícil la combinación de perder a alguien que ha estado contigo Tanto tiempo y recibir a un personaje nuevo que no conoces Y así fue, ¿no? Fue un año muy difícil Eran muy pesados, o sea, los juegos eran así de No, que no leas el libro, ¿por qué? Porque no quiero que leas el libro Además las bromas era de desconectarme el micrófono Ya iba yo a cantar y el micrófono estaba desconectado y el extinguidor por debajo de la puerta, ¿no? A las 3 de la mañana Música Canta como gallina ronca a la pobre, ¿no? Y la otra ya con su voz maravillosa, pues imagínate Pues apantalló a todo el mundo Llegar de las giras y decirle a mis papás Ya no quiero ir, o sea, de verdad, ya no quiero ir porque la paso mal Música 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 Conozco a Beto a los 17 Me enamoro así completamente de él Porque te digo, él así como que super vivido, rocanrolero, este, en otro rollo Música A mí me tocó realmente un año, ¿no? Ganarme el lugar dentro de Timbiriche Música 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 Música